En delitos que no han prescrito, llegó el día de que los ciudadanos y la justicia sepan la verdad de la pésima administración y el saqueo que Eduardo Rivera Pérez cometió en esta ciudad. No fue solo, lo realizó junto con quienes entonces fungieron como su secretario de administración, Íñigo Sejo Rojo, Manolo Janeiro como tesorero y el contador Botello. Bueno, quiero que sepan y que queden ustedes muy conscientes de algo. No voy a permitir que todos los delitos que se cometieron en contra de Puebla queden impunes. El daño y el robo a la hacienda pública municipal debe ser demostrado y debe ser sancionado. Es por eso que en este momento, en el marco de esta primera denuncia, hablo de un quebranto patrimonial de 37.5 millones de pesos. Que repito, Eduardo Rivera Pérez, por mi voz, supo que se entregó un contrato a la empresa de Vales Sodeso de manera irregular. Personalmente, yo se lo dije y en reiteradas ocasiones se lo señalé, que ese contrato debía de ser cancelado y reponer el procedimiento. ¿Qué recibí a cambio? Amenazas. Y hoy se los digo, si en su momento Eduardo no me cayó, hoy menos. ¡Gracias!